Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrea y el día de hoy les voy a enseñar a realizar este hermoso anillo sobre base en técnica peyote par con delicas de la marca Miyuki en el número 11-0. Los invito a que pasen por mi canal y se suscriban y también me sigan en todas mis redes que en la descripción va a estar toda la información. Para este diseño vamos a estar ocupando una base de anillo en bronce, el tejido lo vamos a estar haciendo en peyote par, pero también pueden hacer cualquier otro diseño con estas bases. Vamos a estar ocupando delicas de la marca Miyuki en diferentes tonos, vamos a estar ocupando 5 tonos de colores, vamos a usar una gama de moraditos y uno como turquesa brillante. También vamos a estar ocupando hilo de la marca Miyuki en color blanco o en el color que ustedes prefieran. Vamos a usar agujas mostacilleras que son estas, también vamos a estar ocupando unas tijeritas y pegante P6000. Esta parte es opcional ya que la base tiene estos agujeritos acá en esta parte, miren, tienen acá, acá, acá y al inicio que permiten hacer nudos o asegurar coser el anillo. Entonces ya deciden si lo cosen, si le echan pegante o si le echan pegante y lo cosen. Listo, vamos a tomar 90 centímetros de hilo, vamos ahora a pasar por la aguja y vamos a tomar una helica como tope, lo vamos a bajar y acá vamos a dejar un trocito de hilo para lo que les digo, ya sea asegurar amarrando el tejido o pegando. Y subimos por el centro de este. Vamos a empezar a tomar telicas, vamos a empezar con una de color lila, dos de color azul, dos de este color lila claro, dos lila fuerte, dos lila brillante, dos lila normal, y uno azul. Vamos a bajar, desde donde tenemos el tope, y ahora vamos a tomar uno de color azul y lo vamos a pasar por el de color lila. Saltamos este y de arriba hacia abajo pasamos por este. Y vamos apretando un poco. Se nos tiene que ubicar de esta forma. Antes de empezar deben tener en cuenta que un tejido par en peyote es aquel que contando las delicas nos da un número par. En este caso estamos trabajando con 12 delicas, por eso sería par. Listo, ahora vamos a tomar uno de color lila, saltamos este, o sea, el hilo sale por este, saltamos el siguiente y pasamos por el de abajo. y vamos ajustando. Ahora vamos a ubicar uno del mismo color que tenemos acá, saltamos uno y pasamos por este primero de color morado fuerte y ajustamos. Ahora tomamos uno del siguiente color que es morado fuerte, bajamos por el siguiente que es el morado clarito, vamos ajustando, tomamos ahora el color lila más claro, pasamos y por último vamos a ubicar uno del color azul, saltamos uno y pasamos solamente por el de color lila, recuerden que este de acá es el tope y ajustamos. Ahora vamos a subir con uno de color azul de abajo hacia arriba. Bueno, les quería explicar que esta es una de las características cuando trabajamos con peyote par que nos queda exactico para seguir ubicando de uno en uno en todos los espacios que se nos forman aquí. cuando tenemos un peyote impar debemos dar una vuelta más grandecita. Tengan en cuenta que un peyote par es cuando contamos de aquí hacia acá y nos da un número par de 4, 6, 8, 10, en este caso yo tengo 12. vamos a ubicar ahora una de color lila claro subimos ahora una de color lila más fuerte pasamos por la que sobresale y vamos apretando ahora una lila brillante y por último en esta parte de lilas una lila normal una lila pastel y ajustamos ahora aquí vamos a ubicar la de color azul y ajustamos. De ahora en adelante la verdad es súper sencillo solamente es ir ubicando entonces solamente les voy a ir mostrando el color para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Una vez lleguemos aquí si se dan cuenta ya se nos va a repetir el patrón esta aquí es exactamente aquí y ya iríamos ubicando formando esta misma forma que tenemos acá miren acá esto ya es exactamente igual a esto entonces con la parte de acá se pueden guiar para seguir tejiendo lo que nos falta que nos falta y ya iríamos a nuestra vida y que nos falta Música Vamos a tejer hasta que desde aquí de los huequitos nos complete al otro lado también en los huequitos Si ustedes no quieren que se les noten los huequitos simplemente hacen el anillo una hilerita más y listo Entonces en total de tejido, en mi caso yo realicé casi 6 centímetros, miren O en total 3 cositas así casi completas, acá lo podemos completar para que ya nos quede selladito Y listo, ahora vamos a tomar la base de nuestro anillo y vamos a coser esta parte Aquí tengo este Voy a pasar la aguja por el centro del agujerito Después paso por el otro agujero que está acá Y ubicamos aquí que nos quede bien centradito Vamos a pasar por el primero azul Y vamos a apretar Vamos a bajar por todas las del borde Aquí si quieren pueden ubicar de una más de esta forma Miren, vamos a ubicar una acá Y vamos jalando Vamos a ubicar una morada oscuro Una rosita Y recuerden ir apretando y sosteniendo acá para que no se nos mueva el tejido Vamos a ubicar una de color lila Y aquí vamos a ubicar una de color azul Ya sé que no es el orden Pero lo vamos a dejar así Y vamos a bajar por las dos de color azul Esta parte es opcional Si no quieren ubicar así Simplemente bajan por todas las del borde Y aquí listo Vamos a pasar nuevamente Por el huequito de abajo Y apretamos Y ahora nuevamente por el de arriba Aquí apretamos muy bien Y vamos ahora a ubicar Una sola de estas aquí Ahora vamos a asegurar Este tejido en este lado Subimos por este azul Vamos a bajar por este Y vamos a rematar Una parte del tejido del anillo Aquí yo me estoy devolviendo hacia abajo Y hacia arriba por las del borde Y vamos a hacer aquí Un nudito Y bajamos por la de color lila Y jalamos muy bien Para que el nudito se introduzca Por la delica Iris Vamos a recortar Y vamos a hacer exactamente lo mismo En el otro lado Acá Con el trocito de hilo que dejamos Hacemos lo mismo en este lado ¡Gracias! 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 Y así es como nos queda el anillo Finalmente aquí yo no lo pegué Pero ustedes cuando hagan el primer nudo Pueden poner una capa de pegante Y después hacer el otro nudo O simplemente hacerlo así Yo remate dos y tres veces Por cada ladito Y así es como nos queda También hay unas bases más pequeñas Que les van a quedar justico Sin sobresalir el borde Pero esta es una opción Espero que les haya gustado mucho el video Recuerden que la base El Miyuki Y todos los materiales que ocupamos En este video Los pueden encontrar en la tienda Piedra Arte En la descripción va a estar toda la información ¡Gracias! ¡Gracias!